El Kinkead se encuentra a 5 kilómetros del parque Puerto Secovich y a 5 minutos en coche de la playa de Discovery B Grande e I. Ofrece conexión wifi gratuita en todas las zonas. Esta villa cuenta con televisión vía satélite y aire acondicionado. Incluye baño privado con bañera, ducha y artículos de aseo gratuitos. El Kinkead dispone de jardín, terraza, bar, salón compartido y sala de juegos. También se ofrece servicio de planchado y aparcamiento gratuito. En los alrededores se pueden realizar varias actividades, como golf. El Kinkead sker a 12 kilómetros de la playa de Cardiff Hall y a 45 minutos en coche de la playa de Ocho Ríos B Grande e I. El aeropuerto internacional Ian Fleming se halla a 55 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.